¡Hola a todos! Soy TheMas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien vaya vídeo que tenemos hoy. Impresionante todo lo que ha sucedido tanto para bien como para mal. El contenido de hoy viene excesivamente fuerte, especialmente fuerte, y os aconsejo que estéis bien atentos a cada uno de los temas que veréis. A continuación arrancaremos con este tremendo póster de Kawaii Leonard sobre Jacob Porrell con mucha potencia y autoridad. Y es que Kawaii Leonard sí que sigue con autoridad, ¿eh, amigos? Sigue con su buena racha ante su ex-equipo. Está con 6 victorias y 0 derrotas contra Raptors desde que abandonó ese equipo donde fue campeón. El equipo de Canadá, 24 puntos para él, 23 para George, y bien Zubak añadiendo 17 más. Quiero destacar también este gorrazo de Russell Westbrook, bien potente, pero de nada sirve si sus compañeros no acompañan, ¿eh? Porque ya lo habéis visto, la jugada terminó en canasta. Espectacular también Porzingis, el gigante Letón firmó su nuevo récord anotador en la NBA con 43 puntos, pero Porzingis no se fue a casita tranquilo ni contento, porque a pesar de su gran esfuerzo, los Wizards perdieron contra Atlanta Hawks de Trey Young, que se fue hasta los 28 puntos, y ojo porque Trey ya lleva 93 partidos consecutivos con al menos 5 asistencias. Aunque eso sí, el líder en asistencias por partido sigue siendo James Harden con 10,8. Ha salido la nueva clasificación del rookie del año. Una semana más tenemos a Paolo Banquero, el joven demante de Orlando Magic, dominando, liderando, pero cuidado, ¿eh? Porque en esa segunda posición tenemos a una cara nueva, Jalen Williams de Oklahoma, City Thunder, que últimamente está jugando muy bien, y finalmente en la medalla de bronce, Benedict Matherin de los Indiana Pacers. También tenemos novedades bien importantes de Jan Moran, que ya sabéis que últimamente está pasando por unos días bien y bien complicados, ha sido acusado de graves cosas, se decía también que podría ser multado, sancionado de una manera histórica, ¿qué es lo último que sabemos? Pues escuchen, la policía de Colorado cerró la investigación de Jan Moran y no le acusarán por la supuesta posesión de un arma en una discoteca y luego los Grizzlies comunicaron que Moran se perderá al menos los próximos cuatro partidos, es decir, no estará ni contra Warriors ni contra Mavericks, que juegan dos veces en ese periodo, y tampoco contra Miami Heat. Como mínimo, cuatro partidos fuera, obviamente la cosa se podría alargar más y más, hay diferentes especulaciones, diferentes teorías, pero lo que sabemos es que es un golpe muy duro para unos Grizzlies que sí, tienen una posición bonita, pero ahora sin Jan Moran y teniendo en cuenta que ya estamos en esa fase final de la temporada regular, los equipos sacan su mejor versión para estar ya bien listos de cara a los playoffs, por lo que a Memphis se le podría complicar mucho y mucho su situación. Y Memphis no es el único equipo tocado, eh, madre mía, Phoenix Sands, vaya golpe más y más duro, han recibido unos Phoenix Sands que estaban contentos con la llegada de Kevin Durant, el sol de Arizona brillaba más fuerte que nunca, ya se estaban preparando para la lucha de ese primer anillo de toda su historia, pues hoy Durant, que iba a debutar en casa delante de sus nuevos fans, había alegría, una gran atmósfera, mucha ilusión, muchas sonrisas, pero todo eso terminó en el calentamiento, Durant se resbaló y se lesionó y quedó descartador para el partido contra Oklahoma City Thunder. Pero a pesar de su baja, los fans al final acabaron bien, acabaron contentos porque vieron un tremendo recital de Devin Booker, los Sands ganaron fácilmente a 31 a Oklahoma con un Booker imparable 44 puntos, con un 73% en ceros de campo, 6 triples en únicamente 28 minutos. Sinceramente tienes que ser muy y muy bueno para firmar todo esto en menos de 30 minutos, eh, que auténtica barbaridad. Booker quería jugar más, pero lo sentaron una decisión que a algunos no les gusta porque de esa manera evitas que se consigan grandes cifras, 50, 60, 70, 90 puntos, pero por otra parte es lógico, ¿no? Porque si vas ganando de mucho, oye, dale descanso a tu estrella si evitas potenciales lesiones y no tenemos un caso, Derrick Rose 2.0. El amigo Devin se convirtió en el primer jugador de toda la historia de los Sands en anotar al menos 35 puntos en 4 partidos consecutivos y también fue una gran alegría ver como Chris Paul con 18 puntos, Terrence Rose con 24, siguen aportando, eh, a pesar de ser ya más veteranos, siguen siendo útiles para un equipo tan potente como los Sands. Y luego sobre puntos, mirad con atención esta tabla, más puntos por partido contra Thunder barra Sonics, es decir, Seattle Supersonics desapareció y nacieron los Oklahoma City Thunder, pues Kevin Durant es el líder con un promedio bestial de 32 puntos superando a Michael Jordan y se nota, eh, se nota que le motiva a jugar contra su primer equipo, entre comillas. Su primer equipo fue Seattle, pero bueno, al final fue Oklahoma. Pero como hemos dicho, hoy no pudo jugar y la gente está preocupada por su tobillo, pero los Sands, la organización, los miembros dentro de este equipo todavía están más preocupados porque KD podría haber sufrido un esguince de grado 2 en su tobillo. Hoy le harán más pruebas, tendremos que estar muy atentos a las nuevas actualizaciones, unas actualizaciones que iré poniendo en mis redes sociales, seguidme también por ahí, tenéis los enlaces aquí abajo. Si al final se confirma ese esguince de grado 2, podría estar fuera entre 4 y 6 semanas, es decir, podría no jugar más en esta temporada regular. Sinceramente, es una noticia dura, comentó Greg Moore, porque estas últimas semanas eran perfectas para que Fenix Sands construyera la química que necesitan después de esos grandes traspasos, después de haber movido tantas piezas, por lo que era muy importante generar la mejor química posible que todos entendieran a la perfección de cara a ese inicio de los playoffs. Lo que ya sabemos al 100% es que Durán ya está usando una bota especial para andar, según Dwayne Ranking, y nada, por favor, Dios es el baloncesto, que no sea nada grave. Lamentablemente, no ha sido la única lesión de hoy. Luka Doncic abandonó el partido contra Pelicans, que por cierto, también lo perdieron por culpa de un tal CJ McCollum, que hizo un recital espectacular, 32 puntos, 16 de ellos consecutivos en el último cuarto, nadie lo podía frenar, fue una auténtica maravilla, estaba completamente desatado. Pues eso, Doncic sufrió una distensión en el muslo, y hoy le harán más pruebas, y el mismo Luka comentó que no, no se sentía bien, información de Andrew López, pero es que en este partido tuvimos otra baja, Brandon Ingram por culpa de un esguince en el tubillo, también nos dio esa mala noticia, aunque no todo fue negativo, también en este partido vimos cosas alegres, como por ejemplo, este matazo de Hardy sobre Hayes, eh, uff. Y vamos con la pregunta del millón, cuando vuelves a John Williamson, ya nadie habla de él, ha caído en el olvido por culpa de sus continuas bajas por lesión, pues dentro de dos semanas lo volverán a evaluar de su lesión en los isquiotibiales, y esperemos ya de una vez recibir buenas noticias, y que pueda volver cuanto antes. Queremos volver a disfrutar de esa bestia que destroza todos los aros y todos los defensores. Oye, oye, ¿qué es eso de Lebron a Dallas? Muy atentos a lo que dijo el famoso e importante insider de la NBA, Brian Windhorst, a la pregunta de Fanatic View sobre si puede o no visualizar un escenario en el que Lebron James se va a Dallas para jugar con Luka Doncic, Jikai Dirving y crear un Big 3 de pura fantasía, ¿no? Además, los tres jugadores se respetan mucho entre ellos, son buenos amigos, por lo que por esa parte sí que tendría lógica esa decisión. ¿Qué opina Windhorst? Palabras suyas, no creo que Lebron James quiera dejar Los Ángeles, sí que pienso que tiene gran respeto por Luka y lo lleva apreciando desde hace mucho y mucho tiempo, por lo que no descartaría nada. Pero Lebron no ha mostrado demasiado interés en abandonar Los Ángeles, por lo que de momento parece ser que no debemos confiar demasiado en ese escenario, en esa idea. Pero bueno, estamos en la NBA, ya sabéis que cualquier cosa puede acabar sucediendo. Y relacionado con Lakers, Fade Away Wall sacó un interesantísimo artículo sobre el potencial nuevo quinteto de Lakers para la próxima temporada, un quinteto que daría mucho y mucho miedo. A ver qué os parece. Como base, Kyrie Irving, que lo conseguirían a través de un Sing and Trade con Mavericks, luego Looney Walker, Lebron James, Draymond Green, que lo ficharían como agente libre, y Anthony Davis, pero es viable a nivel económico eso, hombre, Draymond Green tendría que bajarse bastante el salario, otra cosa es que él quiera acceder a eso, y bueno, no creo yo que se dé, pero al menos lo podéis probar en el NBA 2K, a ver cómo funciona. Y luego sobre Davis, también bien atentos a lo que dijo Colin Kohler, es bueno ver que el valor de mercado de Davis sube, a raíz de sus últimos buenos partidos, es bueno que su valor suba porque lo van a necesitar cuando lo traspasen este verano. Yo creo que Davis va a seguir en los Lakers, pero también tengo que deciros que si lo acaban traspasando este verano, no me sorprendería, pero yo insisto, yo si tuviera que decantarme por un escenario, Davis se sigue quedando. Y para cerrar ya el tema, también se ha sabido que Anthony Davis le dijo a Pau Gasol durante la ceremonia de su retirada de dorsal que él también quiere tener su dorsal número 3 retirado en lo más alto del pabellón. Con información de Jovan Buja, lo conseguirá, bueno, tiene opciones, sí, pero necesitaría algún campeonato más y especialmente necesitaría esa regularidad, no lesionarse y seguir firmando grandes estadísticas en cada partido durante mucho y mucho tiempo. Más mercado, los New York Knicks fichan al joven pivo Nosis Brown con un contrato 2-way y seguiremos con un tremendo dato, ya que estamos hablando de interiores, más partidos con al menos 30 puntos y 20 rebotes entre jugadores en activo. El líder no, no es Jokic, no es Joel Embiid, es de Marcus Cousins con un total de 10, un Cousins que todavía sigue sin equipo. Qué animal, que era Cousins en su prime, era buenísimo y me encantaba. Quien ya es muy bueno pero todavía no ha alcanzado su prime, su mejor forma es Darius Garland, Anoyel Base firmó 25 puntos en la victoria de Cavaliers contra Miami, que atención, los de Florida cometieron 22 pérdidas de balón, así es muy difícil ganar. Ojan Bogdanovic podría no jugar más esta temporada por culpa de un problema en el Aquiles, los Pistons estarían considerando esa idea, sigue, no sigue jugando, merece la pena, ya veremos qué decisión tomarán, información de Sharania. Y luego, qué bonito vuelo de Zach Lavin, un mate que nos recordó al típico de LeBron James, los Bulls además derrotaron a Denver Nuggets por 21 puntos, 29 de Lavin, 25 de Busevich y una victoria muy pero que muy importante para ellos, espero que les dé un chute de autoconfianza en esta recta final de temporada regular y lo necesitan, teniendo en cuenta que ahora mismo los Bulls no están ni en posiciones de play-in, ocupan la undécima posición. Y otro partido que tuvimos fue la victoria cómoda de Celtics por 22 contra Blazers con 30 de Tatum, lo que significa que en esta temporada Tatum ya ha firmado 36 partidos de al menos 30 puntos, es la cuarta cantidad más grande de la historia de la franquicia, el récord lo tiene Larry Bird con 39 en formación de ESPN y sobre Portland destacar el regreso de Narkic, el interior no jugaba desde el 1 de febrero. Y antes de cerrar vamos con la sección, dejadme preguntas de por aquí, pero hoy tenemos que ir con una cosa interesante, el padre de Klay Thompson dijo que quiere que la NBA añada la línea de 4 puntos para dar más emoción al juego, es decir, vas ganando por 4 puntos, faltan 30 segundos, 50 segundos, todo puede pasar. ¿Aceptaríais esta nueva idea? Línea de 4 puntos. Uf, tiene cosas buenas y malas, eh. Yo lo probaría, lo probaría al menos durante una campaña o dos campañas y a ver qué sucede. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo, en que el vídeo aquí ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para Javier Vázquez, Víctor de los Santo, Óscar Armelino, Samuel Pérez, Antonio y Reinaldo. Un abrazo y nos vemos muy pronto.